Vecinos del sector Monte Verde, al sur de Punta Arenas, llevan varios años esperando que se concrete un proyecto de electrificación para contar con energía y luz en sus casas. Cuentan que se había avanzado en eso, pero que luego la iniciativa se paralizó. Vinimos a una reunión con el gobernador por el tema de la luz, porque ya pasaron cinco años y no tenemos ni una sola respuesta. Yo y el gobernador por lo menos nos damos una esperanza y va a seguir trabajando con nosotros para que tengamos luz, si Dios quiere, este año. Estamos sorprendidos porque hay una extensión en el ámbito de servicios básicos, especialmente electricidad, que está bastante avanzado, inclusive casi con postación puesta para iniciar los procesos del año 2018 y lamentablemente, por detalles que serían largos discutir acá, administrativos y dejación del proyecto, tenemos a toda una comunidad en una área periurbana de Punta Arenas, sin luz, especialmente pasando inviernos complejos. Se asumió el compromiso de retomar el proyecto para concretarlo de una vez y abordar también las necesidades de servicios básicos en otros sectores periurbanos. Más de 300 vecinos residen en Monte Verde, esperando hace cinco años que llegue la luz a sus casas.